Hola, los invito a leer la Biblia. Vamos a abrir el segundo libro de los reyes, capítulo 19, verso 18. El segundo libro de los reyes, capítulo 19, verso 18. Y nosotros leemos, han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, madera y piedra, y los han destruido. Amigos y amigas, leer la Biblia es siempre una verdadera fuente de placer. Nosotros leemos aquí, en este versículo, la palabra Dios. En la Biblia, la palabra Dios es utilizada para hablar de los ídolos. Los ídolos, en la Biblia, eran creaciones de manos humanas, que no tenían ningún poder de generar, cuidar y salvar la vida. El objetivo de creer estos dioses era el de substituir al verdadero Dios de los antepasados. Estaba escrito en la ley que no podrían tener otros dioses. Los contemporáneos de Jesús abandonaban sus dioses personales y particulares para abrazar al Dios revelado por los profetas. Gracias y buena lectura de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.